Aquel día yo te vi pasar, te veías baby natural Y no lo puedo negar, tampoco evitar, que contigo quiero estar Aquel día yo te vi pasar, y no lo puedo negar, yo te quiero amar Baby hasta la eternidad Amor mío, ahora estamos bien, amor mío, te quiero conocer Amor mío, te veo resplandecer, amor mío, yo te quiero coger La mano de nuevo, contigo yo me voy a fuego, sabes lo que quieres, sabes lo que quiero Girl, yo soy el primero, en tu corazón, causo sensación Quiero perderme contigo mi amor, contigo mi amor Sabes lo que quiero hacer, llevarte la estrella conmigo hasta el amanecer Llenarte de glaciares suspiros, comerte la boca a mi ritmo Sabes lo que yo necesito, son esas miradas, son esas caricias que me hacen llenar estribillos Amor mío, ahora estamos bien, amor mío, te quiero conocer Amor mío, te veo resplandecer, amor mío, yo te quiero coger Amor mío, ahora estamos bien, amor mío, te quiero conocer Amor mío, te veo resplandecer, amor mío, yo te quiero coger Amor mío, yo te quiero coger